acá estoy yo sigo sigo todos los días seguimos con mirada de espectador nos pueden escuchar por el web a través de nuestra que es triple doble punto la receta punto computador w w doble punto la receta punto computador grupo redosónica con el mejor operado de la sonica carrafa vamos rafa estás bien ahí rafa muy bien pues está comiendo con budín que se yo me manchó todo bueno y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas no va a sanar y salvar a veces de fuertes que padecemos vayan al teatro y si van al tinglado es un teatro hermoso ahí te olé es tanto teatro desde la familia la maglia y tantas lindas obras una cartelera una programación del teatro es hermoso y bueno me gustó mucho porque es este un policial este psicológico detrás de esa puerta así que tengo acá uno de los integrantes nuestro elenco está con nosotros el señor y aparte el dueño del tinglado el señor eduardo la maglia vamos el dueño del teatro del tinglado sonó a miedo a miedo a miedo si sirve para el actor si totalmente y aparte la familia de la maglia la abuela hace unas fotos que son obras son obras son obras quién será ese en abuelo vos sabés que antes este este sos el hijo de de la moglie ahora me dicen que este al revés sos el padre de en abuela y bueno estamos acá también este un integrante también de la obra hermosa persona cálida y muy buena actriz así que es un placer que esté con nosotros claudia macaulife así está bien así vamos vamos claudia hola claudia cómo estás bien cómo estás bien todo bien cómo llegó a vos este texto la obra cómo fue bueno ellos ya habían hecho una temporada sí en el 20 20 20 20 20 21 sí pero más que nada una temporada fue una aproximación a un texto que bueno estabas ahí no estaba estaba como directo como director sí estaba pepe y este emiliano díaz y sí pero después este yo sentía que la obra algo le faltaba le faltaba toda esta cosa hermética que tiene esta cosa intrigante que tiene la obra esta cosa de espejo claro que tiene que ver mucho con lo para policial y exactamente con lo la mimetización que tiene la policía con un asesino por ejemplo y el serial muchas veces llega al grado de la locura una persona y aparte uno duda mucho con la justicia en esta obra mucho no se sabe quién es el asesino exactamente y más que nunca la justicia está tan en el redicto ahí de la silla no en esta obra tienen cosas que a veces este son bastante terribles no desde los personajes y por eso transmite eso no qué va a pasar por qué hacen eso y bueno yo a veces estoy sentado y me estoy hablando y dije pero por qué claro está bueno que te provoca una hora y me provoca mucho esa obra es ir descubriendo cosas es ir descubriendo los personajes es no sé yo digo siempre que que la gente se preguntará a veces este mira con mucho mucho silencio está muy intrigante está está intrigado por porque también se dicen cosas que después se dan en el final se de vela no sé es es un teatro que si yo lo tendría que acercar a algo los lo acercaría al teatro del absurdo no sé si esa cosa de que vos no sabes por dónde va y que van tirando palabras y van tirando miguitas y miguitas y miguitas miguitas y después te quedas con una sensación no sé mira antes estaba los domingos que lo tempranito antes estaba la vida un domingo pues yo vi otra obra esta vez sí sí el texto la línea digamos de todo de la hora pero pero vi cosas distintas por eso te dije que la aproximación exactamente sí este más allá que de buena miña pero creo que vos bueno la mano tuya como director modificó y dices a unas cositas una rosca y como que hay más llegada sí no sí 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 bueno y entonces fue cómo fue que entonces se perdón y querían restrenar y bueno se se llamó un nuevo elenco y bueno entramos edu y yo bueno edu como actor y yo como actriz entonces junto a pepe y ahí empezamos a ensayar y y bueno fue re lindo también el proceso porque porque charlábamos mucho porque la obra tiene esto de 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 descubrirla nosotros mismos también como actores y que nos pasa por el cuerpo y que cada texto no sea tirar texto sino que te pase por el cuerpo y porque dice lo que dice y mi personaje tenía algo de también de de esto de de estar observada observando todo pero siendo también como otro hilo de tensión entre ellos dos no hay en el día a día también se van dando cosas que internas que que no las teníamos propuestas y también es un descubrir la verdad que la pasamos muy bien arriba del escenario y los tres sí aparte sabe que yo tengo un ejercicio de ver seis obras por semana y uno ve que hay una armonía un equipo porque eso se transmite se transmite en la butaca y está bueno que se han logrado eso porque llega mejor más para encontrar más la verdad digamos de todas de todas las cosas más hay algo como viste como como si funciona algo del espacio que si uno se mueve un poquito más todos hay como algo de no sé como un como un equilibrio claro una como que tocamos la misma tecla a todas no como que una orquesta esta es la segunda sí sí y pepe aportó mucho a la obra le dio bueno entre los tres fuimos buscando elementos como para para decir por aquí me di cuenta y esto es lo bueno que tiene el teatro de que vos entrás por una puerta y después decís no 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 es esa puerta y tener y tener la valentía de cerrarla y abrir otra y empezar con otra historia y decir mira lo que descubrí esto es magnífico porque si no te quedas con el ya pintaste el papel para qué para qué más no para qué buscar más sí sí exactamente y vi usted ensayaron con pandemia no o puede no después de la pandemia aunque hubo no hubo hubo zoom tuvimos mucho zoom sí tuvimos un porque en un momento volvió viste la así sí o sea en la segunda digamos él hace el 2000 sí sí hubo hubo zoom hubo zoom bueno porque el intinglado como como usted llegó en tu que en tu vida el tinglado mira el tinglado me llegó por por casualidad qué sé yo yo vine fui a acompañar a un amigo que venía de españa y éste a mostrarle el camarín de las musas y que queda al lado al lado sí y éste y me dice yo quiero ir a conocer el camarín de las musas y bueno finalmente cuando pasé vi por la ranura ese galpón que en un taller mecánico y dije uy la puta que buenos que poner un teatro acá y dije y por qué no entonces este me fui a hablar con el que actualmente mi socio beto tepper y con un señor que era cosac el de grisino el que hace la ropa grisino sí 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 y y fuimos a verlo y el gallego se quería aprender después el gallego le quedó grande porque bueno tenía otras historias en españa se volvió y empezamos a construir ese teatro y así llegó a mi vida yo no tenía ni ni pensado tuve boliche que se llamó el café del jazz con el teatro de la ciudad vieja que trabajaba gustó que hace poco nos dejó este y trabajaba julio ordano que también también se fue también se fue y trabajaban varias varias personas y también hacía buena música porque se llamó jazz este de un taller me la salió y así apareció un tinglado y hoy digo me trae problemas el tinglado porque está lleno de problemas y cada vez más y más y poca es poca la ayuda que tenemos muy poca muy poca ayuda que tenemos este y hay que remar la hay que estar decir que yo puedo estar todo el día porque a veces porque doy dirijo en el consejo de ciencias económicas me gano la plata afuera si pero vos tenés una pasión que total 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 y la familia y qué sé yo y eso y volcás eso el lindo que quedó lindo reemplazaron una cosa está muy bien todos los años hacemos algo pero esta vuelta ahora va a haber una radio si hablé con el dueño que se va a llamar radio radio cero radio zeta radio zeta sí parece que aparece la zeta la receta cuando yo vi había un señor de que vendía libros si daniel daniel era bueno y este digo ahí se fue el señor de los libros y veo una cosa así cerrado con una radio y veí ahí y este hablé con él le pregunté a a los chicos de la boletería si estaba haciendo el rengar el shenga y este y me dio el teléfono y lo llamé y me contestó dice mira entonces estaba en el exterior dice cuando vuelve nos charlamos en una reunión y por ahí puede llegar un problema ahí qué bueno bueno se convierte en un multiespacio está bueno está bueno escuchame que están este claudio ustedes ahí los viernes a las 20 horas linda horario linda horario por el viernes ya el fin de semana mañana me despierto los que se laburan del lunes al viernes y dicen mañana no importa si este está bueno después te vas a comer algo porque es temprano 20 escuchame y para la gente que está en la casa y quiere conseguir la entrada cómo hacen no bueno por la alternativa teatral baila para en boletería la boletería tiene también una cercana bueno pero viste que en la pandemia estaba todo por teléfono todo por dios cosas frías cosas frías es más a mí me encantaba mucho también como el teatro los agujeritos los agujeritos que lindo me encantaba porque tenías una visión de donde estabas ubicado bueno yo fui boletero del teatro IF ah mirá de Burles-sur-Mer de Burles-sur-Mer era un pibe y entonces cuando teníamos el cuadrado con todos los agujeritos y siempre sacábamos entonces decía la entrada salía 1500 y entonces venían y decían tenés la de 2000 y nosotros sabíamos que le teníamos que dar era una manera de ganarse un manguito bueno yo quisiera tener querían tener una comunicación con Pepe Monge pero no pudimos comunicarnos para nada no atiende por los dos teléfonos que teníamos porque no importa ya está ya debe decir todo por teléfono no no lo quiero nosotros también yo la trabajo mucho con Pepe creo que es la sí la cuarta obra Patova ah sí estuvo ahí sí yo lo vi Patova un trabajo interesante también este de un que lindo son actores y actrices que también están en teatro comercial y aparte exploraron también el teatro independiente sí 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 es teatro pero el teatro independiente tiene una cosa que para remar porque viste arman, desarman viste dices esperá que ya vengo ya vengo y te saludo esperá que vamos a desarmar porque estamos en teatro y eso a mí me encanta sí por el actor y actriz de un teatro comercial actúan en escenario y se van a su casa sí claro no canto desarmar, desarmar pero aparte aparte una de las cosas que más me gusta es sentarme atrás y ver claro cómo una escenografía desaparece y aparece otra y es otra magia totalmente otra historia totalmente y otro mundo es increíble bueno chicos gracias bueno no gracias a vos no no gracias a vos recomiendo que vayan los viernes a las 22 horas 20 horas 20 horas 20 horas ah 20 horas perdón 20 horas 20 horas más mejor todavía más mejor 20 horas mejor todavía así después como un cochito ahí este y ahí en Mario Bravo 948 es sí bien ahí cerca venía Córdoba es el teatro que hay muchos teatros en esa cuadra así que bueno tiene que ver de ahí detrás ¿sabes qué es? detrás de la puerta digo siempre yo pero no es detrás de esa puerta de esa puerta de esa misma puerta es un placer chicos gracias bueno gracias lo mejor volveré nuevamente a ver alguna obra seguro yo no había venido nunca a tu programa sí ya sé y un día cuando fui a ver que fue tu cumpleaños mi cumpleaños sí después me enteré que vos me dijiste sí que era tu cumpleaños y digo ay pero yo no saludé y era el cumpleaños bueno y tenía que ver otra obra viste que yo doble como hoy así que bueno gracias chicos bueno mil gracias estuvo con nosotros vamos Claudia Macarulife vamos y acá el capo el capo de Eduardo la moglia vamos gracias y seguimos seguimos mira esos chicos pintones ahí atrás del vídeo seguimos con mirada de espectador chau sin interés social vamos gracias 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 por ver el video.